La verdad es que yo estaba feliz siendo regidora por Santiago, siendo dirigente sindical, creo que de ahí podía aportar mucho. Ahí fue yo creo que la primera vez que acepté cierta presión, por decirlo así, opinión de la dirección del partido que me pidió que fuera candidata a diputado. Yo había obtenido más de 30.000 votos como regidora y por lo tanto el partido estimó que había que poner el máximo de esfuerzo para tener una mayoría en el parlamento y por lo tanto la dirección del partido pensó que yo podía hacer un aporte para tratar de obtener una buena cantidad de diputados para el parlamento y esa fue la razón por la cual yo postulé al parlamento. Yo diría que no fue por mi voluntad. Yo estaba muy contenta siendo regidora, de ahí realizaba buen trabajo. Pero también, por supuesto, fue una campaña, yo digo parecida a la del 71, pero porque teníamos ya un poco de experiencia en cómo organizar una campaña, etcétera, a pesar de que siempre contamos con muy pocos recursos. Yo era una persona de… como profesora, basta que diga que era profesora, en esa época éramos todos muy pobres, pero yo diría que nos manejábamos bastante bien para vivir modestamente y también desarrollarnos cultural y políticamente. Sin embargo, esa campaña fue ya muy terrible. Fue muy difícil, incluso ya montar los comandos, los montamos, pero la propaganda ya fue muy difícil. Incluso yo diría que fue muy confrontacional, violenta, y prácticamente era muy difícil salir en las brigadas de propaganda. Había que salir armados. De lo contrario, era prácticamente arriesgarse. Y nosotros, como gobierno, los partidos de la Unidad Popular tenían orden de no salir armados. No se podía, digamos, estar predicando la no violencia y salir armados a la propaganda. Y por lo tanto, era muy, muy difícil. La derecha y la democracia cristiana salían armados a hacer propaganda. Y por lo tanto, cuando aparecía un camión de ellos, la gente nuestra tenía que arrancar. Hubo periodos en que la propaganda era muy difícil realizarla. Y a pesar de eso, hicimos una campaña parecida a lo que se hace ahora, de puerta a puerta, de casa a casa, de boca en boca, con pequeñas reuniones. Bueno, teníamos la práctica, como éramos pobres, hasta con megáfonos. En los CITES de Santiago, por eso que soy tan habladora, yo me colocaba en un CITES de Santiago y con un megáfono juntaba a la gente y hablábamos y le dábamos a conocer el programa y repartíamos los volantes. O sea, tuvimos que hacer una propaganda de esa forma. Afortunadamente, por lo menos en Santiago, el Partido Socialista tuvo un éxito en esa campaña. Elegimos tres diputados. Carmen Lazo, fallecida desgraciadamente la negrita, Víctor Barberis y yo. El partido eligió tres diputados que nunca había tenido. Había tenido uno solo en las mejores épocas. A pesar de las dificultades de la campaña, en esa oportunidad tuvimos éxito. Desgraciadamente no en el Parlamento, como ustedes saben que obtuvo mayoría la derecha. Pues eso está bien. Y ahora vamos a observar la parte. Conocí, convirtildo a esta. Gracias.